¿Qué beneficios para empleados en California son obligatorios? Los beneficios para empleados tienen un papel crucial para atraer y retener talento de alto nivel. Y la Ley de Beneficios para Empleados en California protege los derechos y el bienestar de los trabajadores en todo el estado. Los empleadores que operan en California están obligados a proporcionar dichos beneficios a sus empleados, como atención médica, cobertura de seguro por discapacidad, tiempo libre, salario mínimo y compensación para trabajadores, entre otros. Labor Law Advocates ayuda a proteger tus derechos y asegurarse de que recibas los beneficios que te corresponden. Si te niegan ilegalmente tus beneficios, consulta con el abogado laboral más calificado en California y recibe la mejor asesoría legal. Estamos disponibles 24 horas, 7 días a la semana. Llámanos en cualquier momento al 424-688-3632.